Así que el día de hoy me toca hablar de lo que es el TLC y más allá de tratar de explicarles lo que es el concepto en sí, las generalidades, las antecedentes, el por qué es importante el TLC y los TLCs en general con otros mercados, voy a tratar de ir hablando y poniendo ejemplos de tal manera que ustedes entiendan qué tanto nos sirve y las implicancias que esto tiene en la manera de hacer negocios o de simplemente querer exportar algún producto a los Estados Unidos. Les agradecería que, la verdad que siendo un público tan pequeño y este escenario, si gustan me hagan preguntas del caso, interrúmpanme en cualquier momento, que más allá yo creo de dar una exposición un poco densa y pesada, creo que podemos aprovechar mejor el tiempo, de repente algunos ya tienen un proyecto, algunos ya están exportando algo, algunos tienen alguna idea, algunos han tenido algún problema al exportar y creo yo que es el espacio para poder resolverlo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el TLC con los Estados Unidos y lo que es el por qué. En realidad, un TLC o un acuerdo bilateral entre dos países, un acuerdo de promoción comercial como lo es el APC con los Estados Unidos y en un primer momento TLC, es importante porque lo que ha llevado a nuestro país y en general a los empresarios que de alguna manera venían haciendo negocios con Estados Unidos, que venían exportando, es que les ha dado un horizonte de seguridad. ¿Y a qué me refiero con el horizonte de seguridad? Que ustedes, por ejemplo, si empiezan a querer exportar, se me ocurre, prendas de vestir, se me ocurre algún producto agroindustrial o algún suplemento alimenticio, empiezan a hacer inversiones, independientemente de que ustedes primero quieran tomar la figura de un trader o de comercializar y no necesariamente ser de productor. Si son productores, incluso la inversión es mayor. Tierras o alquiler de tierras o el producto en sí, la cosecha, los insumos, una planta procesadora, maquinarias. Y si uno es trader, aunque sea una oficina, lo que sea. Y el TLC o el APC, lo que dio en un inicio a los empresarios que estaban en este negocio y que querían empezar a exportar, y también nosotros como país, por eso el gobierno estaba insistiendo mucho, es que daba esa seguridad porque es un acuerdo, un TLC es un acuerdo que funciona a lo largo del tiempo, que no hay que estarlo renovando, que no hay que estar pensando, seguiré contando con las preferencias arancelarias en un año, en dos años, cambiarán las reglas de juego. Entonces, lo primero que hizo el TLC fue dar ese horizonte de seguridad, de tal manera que ustedes tienen la tranquilidad de que si tienen que producir, o piensan incluso en meterse en el negocio de las paltas o el de las uvas, que de alguna manera hay que esperar cierto tiempo, esto va a seguir a lo largo del tiempo. Esto es muy difícil, incluso años anteriores, que todos se deben recordar, que ha habido mensajes de que voy a anular el TLC, de que el TLC no se va a dar. Esto es muy complicado, porque son compromisos a nivel país, son compromisos, vamos a decir, no solamente con el país, porque en este caso estamos hablando del TLC con Estados Unidos, pero tenemos un TLC con China, un TLC con Canadá, un TLC con la Unión Europea, un TLC con pequeños bloques dentro de Asia, de Europa, local también. Entonces, son compromisos a nivel internacional o con la comunidad internacional que son difíciles de romper. ¿Y por qué les menciono esto? Porque nosotros como país lo que teníamos era una concesión unilateral que nos daba Estados Unidos en los 90s hasta el 2000, que se llamaba en un inicio ADPA y en otro inicio ADEA. Una concesión en la que nos daban herramientas de promoción, nos daban el acceso al mercado, para ir colocando productos, de alguna manera para ir sustituyendo lo que era el cultivo de la hoja de coca. Pero esta era una renovación que se iba dando, que funcionó bastante bien. Sé que posteriormente van a venir otros expositores y van a hablarles de cifras, de datos, para que ustedes lo tengan en cuenta y van a poner y hilar lo que les estoy comentando mucho mejor. Pero lo que sucedía es que el sector textil y el sector agroindustrial empezaron a crecer con este ADPA y con este ADEA posteriormente. Pero como les digo, eran una concesión unilateral, no era un acuerdo entre países y lo otro era que se renovaba cada cierto tiempo. Entonces, si yo por ejemplo vendía pijamas para niños y tenía a mi cliente en Seattle, en Estados Unidos y de alguna manera, mira, verdad, que si yo te compro a ti en vez de comprarle a China, en esa época, yo no pago ese 15, 20, 21% de arancel que me cuesta el producto cuando yo lo importo de China, cuando lo importo de Corea, cuando lo importa de Taiwán. Encima es un buen producto. Así que de alguna manera los compradores en ese momento veían el producto peruano como a menor coste y de buena calidad y de alguna manera ganábamos esa batalla, vamos a decir, de precios. Pero lo que pasaba es que el comprador no sabía si el siguiente año, el siguiente verano, por ejemplo, íbamos a seguir contando, ustedes como empresarios de exportador de pijamas, iban a seguir contando con ese beneficio del arancel. Entonces, de alguna manera lo que tratábamos de hacer o lo que se hizo con el TLC y por eso la importancia del acuerdo, es que esto se hizo a lo largo del tiempo y ya quedó como un acuerdo entre países. Y ahorita vamos a ver que implicó otras obligaciones, que se negociaron otros aspectos, que justamente han ayudado y han incentivado el que haya un mayor volumen de negocios en Estados Unidos. Entonces, primero fue el APDEA o el APA, estas concesiones unilaterales que daban algunos países, que también lo tuvimos con la Unión Europea, y de ahí vinieron estos tratados de libre comercio, que implicaba una liberación comercial casi total de los aranceles, pero también otras cosas más que vamos a ir viendo. Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes en cuanto a seguridad para los negocios y en cuanto a pensar que podemos establecer una relación comercial con nuestros clientes a lo largo del tiempo. Y los otros aspectos era que empezamos a involucrar más productos, porque también esta concesión unilateral era para cierta oferta de productos peruanos. Involucramos una gran cantidad de productos, nos liberaron con 0% de arancel, cuando hacemos negocios internacionales, cuando mandamos un producto a los Estados Unidos, a China, a Europa o a otros mercados, o cuando también importamos, los productos, casi todos los países cobran un derecho arancelario, que es un porcentaje de lo que vale esa mercadería, o de repente con respecto a cantidades, dependerá. Eso sirve mucho para ingreso del país, para ingreso del fisco. Lo que pasa con estos acuerdos es que los países, con tal de generar un mayor volumen de comercio, de riqueza, de empleo, porque eso es lo que finalmente generan los negocios y la creación de empresas y la exportación de productos, exoneran en estos acuerdos. Entonces, como les digo, estos pijamas que de repente, en su momento con el APA, dejaban de pagar ese 21%, ese 12%, en comparación con otros países, se liberalizó a lo largo del tiempo. Y también una serie de productos, casi todos nuestros productos peruanos ingresan al mercado americano y a otros mercados con arancel cero. Obviamente que este es una parte del proceso de importación o de exportación de los negocios internacionales. No solamente porque nos liberan de ese arancel, quiere decir que vamos a tener éxito exportando el producto. Ya ustedes saben que también puede ser que el producto se perciba, pero hay un tema de calidad, hay un tema de hacer marketing, hay un tema de conocer el mercado, hay un tema de utilizar los canales de comercialización adecuados. Pero lo que hizo el país, lo que hizo el gobierno, en ese momento, es facilitar a los empresarios ese acceso al mercado americano. Lograr el TLC. Y eso es lo que se hace con estos acuerdos. Y empiezan a haber otros temas, porque no solamente se trata ya de una reducción arancelaria, sino hay cooperación internacional entre los países, sino se empiezan a mirar temas, y yo no sé si ustedes recuerdan, año 2005, año 2010, cuando el TLC con Estados Unidos entre vigencia en 2009, que la gente decía, bueno, sí, pues, le ponía un montón de peros al TLC, y también había, por otro lado, otros mensajes en el que decían, bueno, sí, tenemos el acceso al mercado americano, tenemos las preferencias arancelarias, pero tenemos que trabajar una serie de temas, como país, como empresario, para que las cosas funcionen. Entonces, había que trabajar en una aduana nuestra más eficiente, había que trabajar en un tema de e-commerce, en una facilitación del comercio, en infraestructura portuaria, aeroportuaria, en, de repente, mayor asistencia a los agricultores, de hecho, el tema agricultura y ciertos productos eran sensibles. Entonces, empezaron a tocar una serie de temas que definitivamente fueron importantes, importantes para el país y para los empresarios. Si ustedes recuerdan, se tocaron muchos temas, y yo creo que eso también trajo este TLC con los Estados Unidos, que fue el primer TLC y que lo trajeron los demás TLCs, fue que como país, como empresarios, como comunidad, nos pusimos en mesa de discusión una serie de temas que identificamos como problemática del país, y que en realidad no era que el TLC los iba a solucionar o nos iba a perjudicar, eran problemas que tuvimos y seguimos teniendo, el problema de los agricultores, el problema de no tener una agricultura seguramente moderna, la infraestructura portuaria, aeroportuaria, el déficit que lo hay, la aduana empezó, nuestra aduana, entrar en una aduana moderna con muchos cambios y hoy en día muy eficiente. Los empresarios empezaron a decir, bueno, nos faltan estos temas de capacidad de competitividad, ser más productivos, el tema de tecnología, innovación, y muchas organizaciones y agencias del gobierno y del sector privado empezaron un poco a ayudar a los empresarios. Y creo que esto sí ha sido un logro como país, porque definitivamente las cifras de hoy en día lo dicen así, como les digo, más tarde, no quiero coincidir con la exposición de otras personas, pero definitivamente este año hemos pasado y tenemos un récord histórico alrededor de casi 48 mil millones o un poco menos en exportación. Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de nuestras exportaciones no tradicionales. China es el principal socio comercial, pero gran parte son estos commodities, esos productos propios de la minería, pero en realidad los productos no tradicionales del sector textil, prendas de vestir, del sector agropecuario, suplementos, artesanías, joyería, metal mecánica, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado y por bastante, lo van a ver en las cifras, si no me equivoco, alrededor del 28, 29% y en algunos casos la tercera o más de la tercera parte del total exportado de estos productos van a Estados Unidos. Entonces es importante que lo sepan, sigue siendo un mercado a pesar de las crisis de los últimos años y bueno, viene recuperándose la economía americana el año pasado, este año también, sigue siendo un mercado interesante, pero algo que hay que saber también es conocer el mercado, porque nosotros podemos decir, sí, voy a exportar a Estados Unidos, pero ¿a dónde? Exportar a Florida es un tema distinto a exportar a California y quizás más bien podemos aventurarnos a mercados que de alguna manera todavía no hemos llamado, como Washington Estado, Seattle, Oregon, o Illinois con Chicago, y todos esos mercados tienen sus particularidades, porque como lo van a ver después, cada estado, cada estado, por decir, como California, como Florida, como Nueva York, como Chicago, Washington Estado, Maryland, Pensilvania o Filadelfia, mejor estado, representan con respecto a economía, con respecto a PBI, tranquilamente estarían entre las 10 a 15 economías del mundo, pues con eso les doy también una idea de lo que se están enfrentando como mercado, entonces ustedes como exportadores, por ejemplo, quiero exportar suplementos alimenticios, en base a nuestros granos andinos, un mix, por así decir, quina, cañigua, maca, dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿a dónde lo voy a exportar? ¿a dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos? Porque nuevamente, como pequeño empresario, como mediano empresario, como empresario, tenemos, vamos a decir, un presupuesto, una espalda financiera, ya les he dicho que hay que hacer esfuerzos por llegar al mercado, por hacer marketing, por hacer conocido, y si nosotros no lo hacemos o no lo queremos hacer, nuestro comprador lo hace, el importador, el distribuidor, el supermercado, o sea, no se olviden que al final, así como cuando ustedes ven que un producto nuevo, distinto, novedoso, no sé, se coloca en Wong y empieza a venderse, o se coloca primero en una pequeña tienda de un barrio, de ahí en ciertos autoservicios, y de ahí pasan los supermercados, casi lo mismo es en otro mercado internacional, no solamente en el americano, sino en otros mercados, donde hay que ver cómo nos pagan, donde hay que ver en cuánto tiempo nos pagan, donde hay que ver qué certificaciones piden, y muchas veces estas certificaciones o estas regulaciones, porque siempre me preguntan mucho, ¿qué necesito para exportar a Estados Unidos? Y hay cosas obligatorias o puntuales, pero hay otras cosas que las exige el mercado, ¿no? O las exige ese supermercado para el público al que estoy atendiendo, dependiendo del producto, entonces, eso también hay que conocerlo conforme al producto que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en Estados Unidos, ¿quiénes consumen más productos naturales orgánicos? ¿O qué zonas? ¿no? ¿O dónde está el mayor consumo? ¿no? Entonces, eso está por el lado de la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? y empezar a mirar, bueno, California es la puerta, es el mercado, ¿por qué no me voy un poquito más arriba, ¿no? Hacia el norte de California, San Francisco hacia arriba, ¿no? Donde también están las principales empresas de tecnología, donde también hay una comunidad, vamos a decir, o personas de muchos países que viven con mucha capacidad adquisitiva, muy preocupados por un producto, por consumir un producto natural, orgánico, ¿no? Que tenga una historia detrás, que quizás se le pague el precio justo al agricultor, que hay un programa de responsabilidad social, ¿no? Y justamente nos van a pagar ese de más que hoy en día las tendencias, las tendencias, los consumidores, los compradores exigen, ¿no? Y no sé si han dado cuenta, pero la regulación en el sector de alimentos, independientemente del producto que sea, independientemente de qué país estemos hablando, cada vez es mayor, ¿no? Acá estamos con todo un tema de comida sana, de comida saludable, o no, comida chatarra, o que se pongan las calorías, o que se ponga el detalle, el etiquetado, ¿no? Todo ese tipo de cosas y esas son tendencias mundiales que vienen. Y en realidad, muchas de las cosas que ustedes ven que hoy en día como país, como empresa, hemos echado a poner en práctica tiene que ver con los TLCs. ¿Por qué? Porque es como cuando uno, no sé, vende buenos alfajores, ¿no? Va a ser un buen marjar blanco y todo, en el barrio, en la tina de la esquina, y va creciendo. Y de pronto, ya nos exige un restaurante o un supermercado importante. Obviamente, que los estándares que nos ponen son un poquito mayores y con eso vamos creciendo como empresa y como producto. Como se dice, empiezo a hacer negocios con los grandes, ¿no? Y así como las exigencias son buenas, a uno como empresario también lo llevan a hacer mejor porque los retos o los requisitos o los parámetros o los convenios que hay que cumplir son mayores, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado como país, ¿no? Estamos haciendo ya negocios con países, con compradores, con profesionales, tenemos acuerdos entre gobiernos con el americano, con la Unión Europea, con países de Asia y todo eso definitivamente nos ayuda a nosotros para decir, bueno, en estos temas tenemos que seguir mejorando, ¿no? Que ya son parte de la agenda país, de la agenda interna, de temas de competitividad que el gobierno lo viene haciendo también bastante bien. Entonces, en estos TLCs entraron todos estos temas también y entraron estos temas como negociación. Esto fue una negociación bilateral donde hubieron, si no me equivoco, 17 capítulos, competitividad, trabajo, medio ambiente, compras gubernamentales, propiedad intelectual, el tema de inversiones, la exportación de servicios, porque también era algo que de alguna manera no se abordaba en el APAD y en el ADEA. Hoy en día, de hecho, también lo van a ver, ya hay empresas que vienen exportando o dando servicios de elaboración de software. Ya hay chicos de muchas universidades y en general de Arequipa que vienen haciendo las cosas bien prestando servicios o trabajando para empresas de tecnología en Silicon Valley. yo lo veo. Incluso de peruanos que tienen buenos negocios allá y que vienen y los contratan. Ya hay personas que también venden exportación de planos para el tema de arquitectura, diseño. Entonces, toda esa exportación no solamente de productos, sino de servicios que en general, si se dan cuenta, es conforme evolucionan las economías. Las economías más grandes son economías de servicios, donde de alguna manera es una idea y hoy en día las ideas, ni qué decir con el tema de las startups y todo este crecimiento que empiezan a valer mucho. No digo que la comercialización de productos deje de ser importante, pero también este tema de exportar servicios, de exportar ideas, vamos a decir, o soluciones como le llaman hoy en día a problemas puntuales están siendo la verdad una realidad y ya se vienen exportando no solamente al mercado americano, sino a otros mercados y vienen siendo importantes. Todo eso se abordó con los TLCs y se crearon el marco normativo y, como digo yo, el acceso al mercado, como les dije también hace un rato. Con respecto al comercio de bienes y más que verlo desde este punto de vista, véanlo como cuando ustedes quieren hacer negocios, como cuando ustedes quieren exportar. Primero, nos dieron el acceso al mercado, como les digo yo. Estados Unidos bajó los aranceles para toda la oferta peruana o para la gran mayoría de la oferta peruana y con eso de alguna manera fuimos, vamos a decir, más competitivos por un tema de precio. Sin embargo, esto implica algo que hay que tener en cuenta, reglas de origen, que ya el nombre suena un poco técnico y uno dice, bueno, ¿qué será esto? Pero es tan sencillo como cuando yo, por ejemplo, hago negocios con alguno de ustedes, ¿no? Yo soy el comprador de algunos productos de ustedes o yo soy el proveedor de algunos productos de ustedes, ¿no? Y yo de alguna manera, vamos a decir que yo estoy en Estados Unidos y ustedes están acá en Perú, ¿no? Y empezamos cierta relación, ¿no? Ustedes me venden un par de productos X, ¿no? Y de alguna manera, si yo estuviera interesado quizás en hacer negocios en Perú, lo más probable y seguramente es que si tenemos cierta relación comercial, también piensen ustedes, ¿no? Y todos los acuerdos que hagamos serían para beneficiarnos entre nosotros dos, ¿no? Para el crecimiento empresarial de nuestras organizaciones, de nuestros negocios. Y los TLCs no se olviden que también es eso, ¿no? El acuerdo finalmente, vamos a decir que quiere beneficiar a la población peruana y a la población de Estados Unidos, a las empresas peruanas y a las empresas de Estados Unidos, ¿no? Que lo que se quiere con estos TLCs finalmente, como les digo, es generar negocios, generar empresas, que se generen inversiones y todos sabemos que esa es la solución para aumentar la riqueza y reducir la pobreza de nuestros países, más en un país como el nuestro, ¿no? Que se viene haciendo también de esta manera. Entonces, las reglas de origen, ¿qué significan? Que, por ejemplo, si yo envío algo desde Perú a los Estados Unidos para que me den esos beneficios o para tener ese acceso al mercado, a todo este marco normativo, a todo esto que me hablan del TLC, el producto tiene que ser peruano, ¿no? Porque lo que queremos es que se beneficie un peruano, una empresa peruana, un producto peruano. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo traigo, yo exporto langostinos, ¿sí? y yo agarro y los compro aquí en Ecuador, que producen un poquito más, que venden más barato, los traigo acá y en Piura los meto a una planta procesadora, los corto, los pelo, los envaso al vacío y se los envío a mi cliente en Nueva York, en Boston. ¿Ese producto es peruano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me responde? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, ¿no? Claramente los he comprado de Ecuador, pero yo pudiera decir, pero ojo, está bien, lo compré, pero estoy en una planta procesadora en Suyana, en Piura, con gente local, me dan el servicio y yo soy una empresa peruana y lo exporto, ¿no? Entonces empezamos con eso y el acuerdo dice, bueno, vamos a decir que sí genera empleo, vamos a decir que sí genera algún tipo de producción, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo quizás un poquito complicado, ¿no? Sería mucho más fácil decir los langostinos de aquí, ¿no? Los produzco, yo mismo los envío. ¿Y qué pasa con una prenda de vestir? Supongamos, mi saco, ¿no? Bueno, quizás saco no, un polo de algodón, que digamos somos muy buenos exportando algodón, todos sabemos el algodón que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en mi polo yo le pongo algunas aplicaciones o utilizo algo para que sea un poquito más stretch y me compro algo de Asia, ¿no? En un pequeño porcentaje, ¿no? Quizás algodón es casi todo, pero para que el polo, que hoy en día todo el mundo usa fit, usa stretch, utilizo ese stretch y me traigo algo de China. ¿Será ese, lo produzco aquí? Si yo tengo una planta yo mismo y si no voy a Gamarra me lo hacen y se lo mando a mi cliente en Los Ángeles. ¿Ese producto es peruano? Si utiliza 90% de algodón que yo les diga y 10% como te dicen las etiquetas de licres, pándex, no sé, ¿será peruano? Sí, ¿no? Entonces, se complica, se complica esto, pero como comprenderán, ¿no creen que sería válido que Estados Unidos diga, oye, pero si vas a hacer eso ¿por qué a mí no me compras los langostinos? Y si vas a hacer eso ¿por qué a mí no me compras esa licra? Que la importas, la haces y la vendes, ¿no? Y ahí vendrá el empresario, no, pues que el insumo americano es carísimo, que importar de Estados Unidos es más caro, etcétera, etcétera, o no me gusta, qué sé yo. ¿Y qué pasaría si fuese al revés, ¿no? Si Estados Unidos nos enviara algo con insumos de otros países y que nos los manda acá, ¿qué diríamos nosotros, no? Oye, pero ¿por qué a mí no compras ese algodón? ¿Por qué a mí no me compras esa palma de aceite? ¿Por qué a mí no me compras esos insumos agrícolas? ¿Por qué a mí no me compras esas frutas para hacer esas mermeladas? Si yo las tengo y soy un productor de frutas reconocidas a nivel mundial, ¿no? Entonces, y ahí empieza acceso al mercado y reglas de origen y ven cómo se complica un poquito y las reglas de origen no voy a entrar porque en verdad es entrar a detalle y mirar cosas, pero esos ejemplos que yo les he puesto están determinados, ya hay normativa al respecto para explicarte si verdaderamente el producto, vamos a decir que un, entonces un criterio quizás sería bueno, lo vamos a considerar si es más alrededor del 90% peruano, vamos a decir, ¿no? O el 50%. Entonces, estos criterios para cada producto ya está normado, algo más que sucede en comercio exterior o cuando ustedes exportan, importan. Si se dan cuenta los productos tienen una numeración, ¿no? Que es la partida arancelaria, ¿no? Esa partida arancelaria que son 10 dígitos, ¿sí? Esa partida arancelaria es un importante que ustedes las conozcan para los productos que ustedes están exportando, están importando o que quieren exportar y conocerla, porque esa partida arancelaria es lo que finalmente identifica el producto y lo que les va a permitir a cada uno de ustedes decir, bueno, esta partida arancelaria, ¿por qué? ¿Y por qué es así? Porque quizás nosotros en nuestro idioma llamamos al producto de otra manera, ¿no? Y en Estados Unidos así lo traducimos en inglés, se llama de otra manera, e igualito para China y para países de Europa. Entonces, esos números finalmente identifican al producto en todos los países, ¿sí? Los seis primeros dígitos, los cuatro siguientes cambian un poco, ya conforme la región o conforme el país, pero los seis primeros números son lo mismo en todos. Entonces, si nosotros decimos que la partida para exportar prendas de alpaca es tanto, los seis primeros dígitos es en todo el mundo. Entonces, es importante que ustedes conozcan sus partidas arancelarias, ¿sí? Que no hablen solamente de estoy exportando, no sé, mermeladas de saúco, ¿sí? Sino cuál es la partida arancelaria que le corresponde para exportar a Estados Unidos, ¿no? Y a partir de la partida arancelaria es que recién uno empieza a ver tiene o no la exoneración de aranceles. ¿Qué me exige la aduana con respecto a este producto, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de origen con respecto a este producto, ¿no? Porque la partida arancelaria te dice seguramente con cierto porcentaje del producto comprado, con un porcentaje mayor, con un porcentaje menor. Por eso se utilizan las partidas arancelarias. Pero esas son las reglas de origen y hay que tenerlas en cuenta. Los controlan las aduanas y no solamente hablo del TLC en Estados Unidos, ¿ah? Esto es lo mismo para el TLC con Canadá, si ustedes están interesados en Mercabar, o el TLC con la Unión Europea, ¿no? La aduana recibe el producto, ¿no? Ve la partida arancelaria, lo identifica, verifica, ah, sí, bueno, viene de Perú, pero no se crean que basta que ustedes digan viene de Perú, ¿no? Ellos lo comprueban de alguna manera. De hecho, para algunos productos se utiliza el certificado de origen, ¿no? Que lo expenden en la Cámara de Comercio de Lima, en la Sociedad, en ADEX, creo que la Sociedad Nacional de Industrias ya no, que es un certificado que ellos te dan porque te ayudan a justamente comprobar las reglas de origen para ese producto y que estés cumpliendo con las normas. Y ustedes me dicen, pero controlan en Estados Unidos no mucho, no mucho, pero sí suelen controlar periódicamente y yo he visto que a muchos empresarios, exportadores, reconocidos o nuevos, si les piden y les dicen, bueno, compruebame que esto es peruano, ¿cómo lo comprueban? ¿no? Entonces, te empiezan a pedir primero constitución de tu empresa, que estés en Perú, que estés en alguna ciudad del país, que tengas una empresa. Eres broker, comercializas o tienes eso, tienes que presentar planilla y si no, tienes que empezar a presentar documentos de la planta donde tú procesas, de la fábrica que te hace la prenda o del laboratorio que te hace esos suplementos y que efectivamente ese laboratorio entre en vigencia y si compraste insumos, ¿qué insumos compraste? Tienes que tener boletas, facturas para demostrar. Muchas veces sucede, ah, no, pero yo compré esto ahí en este proveedor y sí, acá tengo la factura, pero ¿y tú sabes que ese algodón es peruano? Quizás es indio, ¿no? Ah, bueno, no he preguntado. Entonces, todas esas cosas también nos obligan a ustedes como exportadores y es una tendencia internacional, si se dan cuenta, a que uno como empresario, como se dice, sepa de dónde viene el producto, toda la trazabilidad, lo que le llaman la trazabilidad, hacia atrás y uno tiene que conocer bien a quién le compra, si el producto es o no es, si es importado, de dónde viene. Nuevamente, ¿no? Como les dije yo, estamos haciendo negocios con los grandes y nos empiezan a exigir más cosas y esto al país seguramente también le trae un poquito más de formalidad, de meterse más al sistema financiero, bancario y todas estas cosas que necesitamos como país, ¿no? Entonces, te empiezan a pedir facturas de todo tipo, ¿no? Incluso yo he visto casos, pero me está pidiendo todo, va a sacar la cuenta de cuánto me cuesta el producto, bueno, ya ese es otro tema, pero te llegan a pedir todo, todo, ¿no? Si yo hago esta camisa, ¿no? ¿Cómo la hice? Si tengo una fábrica, si tengo una planilla, muchas veces mandan a investigar, a ver si efectivamente esto funciona, ¿no? Entonces, las reglas de origen, sí, sí las verifican y son importantes y como les digo, no entremos a mayor detalle, es tan sencillo como que si estamos haciendo negocios entre nosotros, pues todo lo que tú necesites cómprame a mí, te dice Estados Unidos, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Entonces, eso es lo importante de las reglas de origen, ¿no? Yo les he puesto ejemplos muy puntuales y quizá muy prácticos, pero hay productos que se exportan o que se importan y la verdad que no es tan claro el criterio, ¿no? No es tan claro el criterio, pero todo esto está normado, hay una jurisprudencia, como hablan los abogados y lo quieren ver así y bueno, y conforme eso se toman decisiones o conforme eso se pueden analizar casos y tomar nuevas decisiones, pero eso es lo importante que tienen que saber de las reglas de origen. La administración aduanera, ¿no? Para nuestro comercio de bienes, como les dije, el TLC exigió compromisos de nuestra aduana para que sea una aduana más eficiente y ustedes deben haber escuchado lo más resaltante, recuerdo hace muchos años, era, uy, ahora la aduana tiene que despachar en 48 horas y ya lo viene siendo así, ¿no? O sea, no en todos los productos en promedio, pero lo viene siendo así, una aduana más eficiente, con sistemas informáticos más a la medida y en colaboración con otros países, hay todo un programa OEA, bueno, no voy a entrar a ese detalle de, digamos, de temas aduaneros, pero lo teníamos que cumplir como obligación y todo eso hace que también, que cuando ustedes, por ejemplo, si traen un producto de Estados Unidos, algo que me olvidaba, que no es menos importante, el certificado de origen para hacer negocios con Estados Unidos para exportar o cuando uno importa de Estados Unidos que puedes importar, no sé, de pronto ustedes quieren ser importadores o representantes o distribuidores de algún producto con respecto al negocio automotriz, ¿no? Tanto para importar como para exportar, el certificado de origen es una declaración jurada, o sea, yo que estoy exportando suplementos alimenticios a mis clientes en Chicago, que les he dicho que me parece un mercado interesante o en Maryland, yo mismo hago una declaración jurada, es un documento simple, ¿no? Entonces, lo podemos hacer y decir, lo que acá es importante es que verdaderamente tengamos un control de la trazabilidad y que cuando nos lo vayan a pedir, de inmediato nosotros entreguemos, porque ya ustedes saben que una detención, que una demora, nuestro producto allá va a empezar a pagar costos, ¿no? De almacenaje, de que la aduana te lo tiene ahí retenido y nuevamente el negocio a nosotros se nos puede complicar, mientras más grande quizás la pérdida es mayor, quizás estamos con que nuestro cliente lo necesita para ahorita y no le cumplimos, se lo damos dos días después que pase este control porque yo me demoré y que no tenía nada, que tengo que empezar a preparar recién el file para saber de dónde vino este suplemento alimenticio con todos los ingredientes que yo hice y si importé el envase o no importé el envase, si me demoro, quizás mi cliente ya no me lo recibe, ¿no? Y no me lo recibe porque él sea un pesado, sino porque yo más bien lo hice perder negocios, ¿no? Porque él tenía que entregarlo. Entonces, también siempre, y por eso les estoy diciendo, no se olviden que nuestro cliente allá también tiene que hacer muchas de las cosas que si ustedes estuvieran comercializando acá el producto es casi lo mismo, ¿no? Y encima tal vez en un mercado como el europeo, el americano o en este caso el americano tan competitivo, con tantas marcas, con tanta competencia, la cosa se complica más, ¿no? Entonces, tengan eso en cuenta. Medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿no? ¿Qué implica esto? Que obviamente nuestros productos tienen que contar y siempre me preguntan ¿en qué se necesita? Definitivamente el registro, la certificación sanitaria, si estamos hablando de un producto alimenticio, ¿no? De la autoridad nacional competente, es lo mínimo que debe tener, ¿no? No se pide nada especial para el mercado americano, ¿no? Si no, se entiende nuevamente como les digo, nuestras instituciones, nuestras agencias del gobierno ya tienen los estándares y no solamente porque Estados Unidos se los pide, tienen los estándares internacionales de comercio, de requisitos, ¿no? Ellos funcionan a través del CODIX y es un trabajo que ya se hace entre agencias de distintos países en estos temas sanitarios que lo vienen haciendo bien y conocen esos protocolos. Entonces, lo mínimo que hay que tener es el registro, la certificación, ¿no? Y con eso el producto va. Pero muchas cosas, como les he dicho, es nuestro cliente el que nos pide cosas, es el mercado el que pide cosas. Por ejemplo, y les he dicho para el tema alimentos, ya que he tomado ese ejemplo, la regulación cada vez es mayor. Entonces, toda planta de procesadora que fabrique, que haga algo, que envase algo, tiene que tener un HACCP o un certificado de buenas prácticas de manufactura o de eso. O sea, mínimo. No porque te lo pide la aduana americana o cuando llegue el producto, te lo pide tu cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque para él le da más seguridad, ¿no? y más bien con el paso de los años esto va a ser casi obligatorio, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no sé, hacemos mermeladas y de alguna manera nos lo procesan y nos lo envasan en una planta que no tiene, en una pequeña planta que normalmente acá en Perú no tiene ningún HACCP, definitivamente no pudiera yo exportar ese producto. Y no porque esté prohibido, sino que en verdad para mi cliente no resulta atractivo, ¿no? Entonces, para temas pesqueros o para productos hidrobiológicos o productos listos para preparar y para comer, ¿qué le dicen? ¿no? Que hay muchos productos pesqueros así. También tienen que tener esa certificación HACCP y muchas otras certificaciones con respecto a sanidad que nos pide el cliente, no tanto para la aduana. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hablando ya de medidas sanitarias y fitosanitarias, en negocios internacionales, y esto es no solamente para Estados Unidos, los países negocian qué productos alimenticios tú me puedes enviar, ¿no? O yo te puedo importar. Es un listado y sobre la base de ese listado, los países han trabajado con las autoridades nacionales de sanidad, protocolos, ¿no? de sanidad o medidas que hay que tomar en cuenta si fuese necesario para que el producto ingrese, ¿no? Y tenemos lista de espera. No todas nuestras frutas y vegetales ingresan a los Estados Unidos, no por el tema del acuerdo del arancel cero, seguro lo tienen porque ya eso está como les dije en el documento, pero con respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias o el listado, no todas pueden ingresar, igualito con la Unión Europea, igualito nosotros como país tampoco dejamos ingresar cualquier fruta y vegetal de cualquier otro país, tenemos un listado y un protocolo y ese listado, es decir, obviamente que un producto nuevo genera una nueva oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos llegaremos a exportar pues fresas, por así decirlo, ¿no? Entonces, y otros productos que todavía por protocolo sanitario no pueden ingresar, ese es un trabajo que se va haciendo y poco a poco se van a ir liberalizando, ¿por qué? Porque no se olviden que finalmente y eso es algo que cuando deben haber viajado a otro país siempre te preguntan, ¿no? Ha estado en, no sé, pues en contacto con tierras, con ganado, con frutas, usted está trayendo hasta una manzana, etcétera, etcétera, porque incluso con la madera, la madera también es materia, vamos a decir algo y bien, lo que pasa es que cuando uno lleva esos productos, los envía o los trae, tienen bichos, parásitos, que quizás en nuestro país no representan nada, pero quizás en otro país, ¿no? Como se dice, en otro ecosistema, en otro medio ambiente, se reproducen y produce un catástrofe, ¿no? Entonces, por eso en la fauna y flora de ese país, por eso esos controles y por eso todavía no todas nuestras frutas y vegetales ingresan, en este caso, a los Estados Unidos, y algunas que ingresan, ingresan con ciertas medidas sanitarias, que es el caso de las paltas, que es el caso de los mangos, que es el caso de los espárragos, que ya tienen que ver con un protocolo sanitario de ponerlos en caliente, de ponerlos en frío, del calibre de fruta que se necesita o de la zona con respecto a los cítricos, ciertas zonas del país en las que se aplicó el protocolo recién pueden ir. Entonces, eso hay que saberlo, cuáles productos, ¿por qué? Porque puede suceder que de repente diga, ah, mira, yo te mando lúcuma, no, lúcuma, lúcuma, y no se puede ingresar la lúcuma como fruta, pero sí procesada, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que procesada, congelada o en pulpa ya ha habido cierto procesamiento y se eliminó el riesgo de que ahí adentro haya algún bicho, alguna bacteria, ¿no? Entonces, eso lo tienen que, o a veces en otros casos, porque nosotros como país, bueno, no es el caso de una fruta o un vegetal, pero es el caso, por ejemplo, de la maca, que en el país mismo nosotros no permitimos que salga como producto tal, sino siempre procesado, ¿no? Pero, con respecto al TLC, finalmente, esto se traduce en la manera de hacer negocios con respecto a medidas sanitarias y fitosanitarias. Obstáculos técnicos al comercio, también se trató en el TLC, ¿por qué? Y esto, obviamente, cada vez hay más, no solamente en el mercado americano con el TLC con los Estados Unidos o APC, sino, bacán, todos tus productos ingresan con arancel cero, no te preocupes, pero empiezan a haber otras medidas, ¿no? Que pueden ser las sanitarias u otros obstáculos que te pone el mercado, que ya tiene que ver con el lobby de los empresarios en esos países, que obviamente existe, ¿no? y que parece que en los últimos años, si se han dado cuenta, es una tendencia, ¿no? Muchos países estamos hablando de que, caramba, deberíamos promover más la producción y ya no ser el mercado tan abierto. Vamos a ver cómo funciona todo esto, pero obviamente que hay ciertos obstáculos técnicos al comercio o medidas para arancelarias, como se le llama, ¿no? Distintas a los temas arancelarios. Que tendríamos que nosotros verificar y ver, ¿no? Que son para productos muchas veces sensibles, ¿no? Por ejemplo, lácteos o derivado de lácteos, ¿no? Siempre hay que mirar esos productos porque, o la leche en sí, ¿no? Si quisiéramos exportar, que tenemos una empresa de un grupo importante local que exporta productos lácteos en gran cantidad y que incluso está en muchos países y está en Estados Unidos en Puerto Rico, pero no en otros países, pero está en otros estados y está en la región. Lácteos, productos sensibles normalmente, incluso hay productos textiles que también no todos tienen así un tratamiento de arancel cero. Entonces, eso también ustedes lo tienen que verificar. Nuevamente, partida arancelaria, ¿no? Porque con mi partida arancelaria yo hablo el mismo lenguaje para cualquier mercado y a partir de la partida arancelaria yo empiezo a ubicar, ah, con Estados Unidos el TLC, ok, me meto a la aduana de allá y empiezo a verificar o consulto acá en ProPerú, igual para cualquier mercado, no se olvide, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Bueno, hay otros aspectos, los mecanismos de defensa comercial que ya me parece que es, no debemos acá tocar. Y aparecieron otros temas que nuevamente, ¿cómo se traduce en todo esto? Todo esto, obviamente, como les dije, fue una negociación y fue como un contrato. Si ustedes lo leen, se aburren, al igual que yo, porque es como para hablar con abogado. Pero, ¿en qué se traduce esto? Compras gubernamentales. ¿Qué significa, no? Que Perú y Estados Unidos y el TLC de Estados Unidos, como les digo, porque fue importante, porque fue un referente para los siguientes acuerdos, lo mismo casi se aplica para el TLC con la Unión Europea, Canadá, China, ¿no? Los gobiernos dijeron, oye, hay que aprovechar o hay que fomentar también que el acuerdo promueva los pequeños negocios, como se dice, de la pequeña empresa y comprarle, ¿no? Que Estados Unidos le compre a pequeña empresa peruana, que las empresas, pequeñas empresas en Estados Unidos tengan oportunidades también con nuestras compras, ¿no? Entonces, se abrió ese capítulo. No es 100%, obviamente, porque también hay un tema de que acá, obviamente, también queremos promover que las pymes entren a nuestras compras gubernamentales y allá seguramente también, ¿no? Pero 100% 100 maneras en Estados Unidos, para que lo sepan, solo en algunos estados, ¿no? O sea, porque allá, acuérdense que es un estado federal, entonces, de los 50 estados, solamente, si no me equivoco, menos de 20 en el TLC con Estados Unidos podían comprar de la pyme peruana. Entonces, eso es algo que en realidad no hemos explorado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, pudiéramos hacerle, por qué no, uniformes a colegios estatales, uniformes a las Fuerzas Armadas, o ropa de cama, ¿no? o accesorios, ¿no? O de repente para venderle, por qué no, servicios, vamos a decir, de alimentación o productos alimenticios, ahora que también en los colegios se habla de comida sana, a colegios estatales, a los gobiernos municipales y locales de allá, ¿no? Hay que estudiar el esquema, hay que saber cómo hacerlo, pero son oportunidades porque ya pueden o comprar directamente o se ha fomentado el hecho de que se puedan unir, ¿no? con un partner americano que siempre es mejor, ¿no? Porque nuevamente les he dicho, nosotros desde aquí, ¿no? Muchas veces no tenemos la visión del mercado en cuanto marketing, acceso, contactos o estar ahí. Sin embargo, yo les digo que si ustedes quieren establecer una buena relación con su posible cliente y nuevamente, no se trata de exportarle una o dos veces, se trata de que nos compre siempre. Entonces, tenemos que ir de la mano de él. De hecho, este éxito que está teniendo las empresas peruanas exportando no solamente al mercado americano a otros, tiene que ver mucho con las alianzas empresariales que se han generado. Joint Ventures, ¿no? El hecho de que, ah, mira, yo me comprometo ya desde ya a tu producción, trabajamos juntos, oye, pero yo tengo que hacer marketing allá, ayúdame con esto, esto me trae. El trabajo conjunto a manera de Joint Venture o otras modalidades de negocio que hay en los, vamos, valga la redundancia en los negocios internacionales, son las que han logrado el éxito. No se trata solamente de importarle, de ver y de no saber a dónde va mi producto, porque justamente nosotros lo podemos ayudar mejor y sobre todo y sobre todo también porque muchas veces decimos, ¿no? Y yo lo veo, ah, caramba, me compran a, no sé, pues no, me compran el producto a 20 soles y yo lo veo ahí, pasé por la galería ahí en Manhattan y me lo tenían a 150 dólares, ¿no? Entonces, también para entender quizás por qué, ¿no? Los canales, cuánto gastan, sí, lo ves en esa vitrina, pero cuánto cuesta ese local, lo ves en hecho room, pero no sabes cuánto está gastando esa persona para mantenerlo ahí en ese lugar exclusivo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tratar de saberlas y de entenderlas. Entonces, yo los invito a que siempre estén un poco al tanto de qué sucede para mi producto en el mercado americano y como les digo, tienen que definitivamente hablar no solo de estados, sino de ciudades puntuales, ¿no? Cómo es el consumo, cómo me compran ahí, ¿no? Cuál sería un lugar ideal en, digamos, donde mi producto finalmente va al consumidor, ¿no? Y bueno, y también por si ustedes están aventurados para justamente sumarse hacia ese mercado y pensar en tener una sucursal ahí en Estados Unidos o un punto de distribución, un almacén, ¿no? En un puerto. El tema logístico allá en Estados Unidos es muy cómodo, muy barato, ¿no? Entonces, también para que ustedes estudien. O sea, el éxito definitivamente de las grandes empresas exportadoras o de las empresas que vienen exportando, créanme que pasa por el tema de tener un tipo de alianza comercial, por así decirlo, con su cliente. Ya sea su cliente un broker, un importador, un distribuidor. A veces veo que el empresario, sí, quiere un broker y le dice, ya, sí, este es mi producto, véndelo. ¿Y qué? O sea, creen que el broker va a trabajar y de pronto te va a decir, sí, efectivamente, ya, ya conseguí una venta. Y no le quieren dar nada, no le quieren pagar nada, no quieren asumir nada, no quieren ver si verdaderamente él va a una feria, si él va aquí, si él va allá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que también ponerse del otro lado, porque si no, verdaderamente no vamos a tener éxito. Y si gustan, estudien el caso. Algo que sucede todavía en nuestro sector de comercio exterior, que creo da para la reflexión, al año deben estar exportando, en total, y van a ver las cifras después con los demás expositores, unas 5.000 a 6.000 empresas al año, ¿sí? Si nosotros agarramos nomás, vamos a decir, mil, las primeras mil, créanme que ya ahí tenemos casi el 90% del total. Lo reduzco incluso, agarremos las 500 primeras, y ya tenemos alrededor del 80%. Agarramos las 100 y la cifra sigue por ahí. Entonces, claramente, claramente, ¿no? No vienen haciendo bien las cosas, las pequeñas y las medianas empresas. Y más bien, estudien los casos de esas grandes empresas hoy en día que todavía concentran el total del volumen exportado en muchos sectores y en muchos productos, ¿no? ¿no? Y si nos damos cuenta, decimos, O sea, hay como 4.000 empresas que de alguna manera exportan una pequeña cantidad, ¿no? Entonces, definitivamente, la alianza comercial que podamos establecer con nuestro broker, nuestro importador, nuestro distors, o mejor aún, si, caramba, podemos llegar al mercado retail, al supermercado exactamente, al punto, al restaurante, al punto de autoservicios, hay que verlo, ¿no? Y eso es algo a considerar también. Como les he dicho, hablando solamente del tema alimentos, por así decirlo, la regulación viene aumentando. Y lo que ha pasado en los últimos años en Estados Unidos es que el que le vende al consumidor, el que le vende el restaurante que quizás ofrecen su plato perico peruano, o Whole Foods, una de las grandes cadenas compradas ahora último por Amazon de productos orgánicos y que tienen sus anaqueles quinoa granel peruana o quinoa envasada o harina de quinoa, por poner ejemplos, ya no necesariamente le está comprando al proveedor extranjero. ¿Y por qué? Porque la regulación en Estados Unidos local está exigiendo que si yo pongo un producto en los supermercados o yo lo vendo al consumidor, tengo que tener una serie de protección hacia el consumidor y una de esas cosas es el seguro, que quiere decir que qué pasaba, que en su momento, claro, quizás no sucedía en el caso de productos peruanos, pero algún producto que pueda caerle mal a alguien y Estados Unidos es un país que te demanda mucho, entonces hay como un seguro, entonces tiene que haber un responsable y como la legislación americana no puede llegar a castigar a un proveedor extranjero, no es solamente para Perú, es para otros países también, pero para hablar con respecto al TLC con Estados Unidos, como no puedes llegar a castigarlo más allá de decir, bueno, ya el producto de esta persona no ingresa nunca más, pero los perjuicios económicos que se causaron, quién los asume, entonces ya en realidad están responsabilizando al importador, al distribuidor y él es el responsable, entonces al ser eso también el responsable y al tener que tomar un seguro o otras medidas, ya de alguna manera las prácticas comerciales en ese país, por eso le digo, muchas veces no se trata de requisitos, sino de lo que el negocio o el giro del negocio implica, ya está siendo que uno pues como productor o como empresa exportadora peruana no pueda proveer exactamente a Whole Foods o no puede enviarle ese magi magi o perico peruano, a ese restaurante exclusivo en Nueva York, sino que él lo importa a un distribuidor de alimentos, a un importador de zona local reconocido y que tiene la espalda financiera para asumir todos los requisitos que le piden y lo que pueda suceder en caso de una demanda. Entonces, también lo que está pasando en el mercado americano y es una tendencia en otros mercados definitivamente, es que cada vez el importador, el distribuidor se está reduciendo y son más exclusivos. Empresas como Cisco, como USA Food, que son grandes distribuidores por ponerles algunos ejemplos, están teniendo más, cada vez más importancia y se están convirtiendo en el canal a convencer si nosotros queremos colocar productos. Malo o bueno, no lo sé, todo depende nuevamente del producto que nosotros tengamos. Pero les comento eso para que tengan una idea. Igual habrá prácticas que hay que entenderlas si estamos en el negocio de prendas de vestir. ¿No? De que es interesante el tema de niños, bebés, pijamas, rope cama, en lo que somos buenos. ¿No? Ya tenemos algunas marcas constituidas y que deben estar yendo al mercado americano. Entonces, todo eso también hay que entender esas prácticas. O si estamos en el negocio de la joyería, de accesorios o de productos de metal mecánica que también lo venimos haciendo bien en los últimos años, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo conocer las prácticas comerciales con respecto a esa ciudad, a esos canales de comercialización. Les digo que no pasa necesariamente por los requisitos, ¿no? Por lo puntual, por lo que pide la aduana, que hoy en día se conoce, no voy a decir que es fácil de cumplir, pero finalmente se cumple. Más bien, son otras cosas las que preocupan. ¿Cómo les pagan? ¿No? Así como acá cuando uno ofrece y te dicen, ah, caramba, me pagan a 30, 60, 90 días, no aguanto. ¿Cómo nos pagan en negocios? ¿Cómo nos paga esta persona? También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, simplemente para que tengan una idea de lo que fue, pues, el TLC y hoy en día per se con Estados Unidos, este fue más o menos el calendario de negociación. Allá por el año 2004, 2005, empezó todo esto, básicamente 2005, ¿no? y prácticamente 2007, 2008 se tenía ya el acuerdo prácticamente en texto cerrado y negociado. Lo aprueba el Congreso peruano, el Congreso de Estados Unidos y 2009 empieza a funcionar el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Se implementa y empieza a funcionar, ¿no? Este año 2019 acabamos de cumplir 10 años del TLC con Estados Unidos, del primer acuerdo que tuvimos y las cifras las van a ver, pero son muy, muy interesantes, ¿no? De hecho, el comercio entre ambos países aumenta de un 50%, tenemos cifras récord con respecto al sector agroindustrial, con respecto a la exportación total a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante en todos estos productos que ustedes están pensando, como les digo, ¿no? 28 o 29%, claro, y algunos dicen, pero ya no es tan importante, ¿no? que antes era el 50, el 30. Bueno, es que no es malo, porque para eso como país y nosotros que tenemos que buscar clientes hay que diversificar y eso es también una tarea que ha hecho bastante bien el gobierno. No podemos tampoco pensar en solo en que Estados Unidos sea un mercado, ¿no? para eso tenemos casi veintitantos ya acuerdos y vamos a seguir buscando. ¿Por qué? Y es igualito ustedes como clientes, si tienen un cliente, ¿no? Caramba, de alguna manera estaríamos preocupados, pero si tenemos nuestra cartera, nuestra oferta y una cartera de clientes interesantes, estamos más tranquilos y no dependemos de ese cliente, que en algún momento algo le puede suceder, de todas maneras, de todas maneras. Entonces, algo más, somos casi los primeros exportadores de muchos de nuestros productos a Estados Unidos, café orgánico, estamos en espárragos, estamos en cifras muy interesantes con respecto a paltas, arándanos, mango, mango orgánico, mango convencional, banana, banana orgánico, banana convencional, café convencional, café orgánico, o los cafés especiales, quinoa, bueno, no estamos ahorita en los primeros, pero también, y así una serie de productos que ustedes pudieran estar pensando, somos verdaderamente ya de los primeros proveedores a nivel mundial. Bueno, ya hablamos de la eliminación arancelaria, creo que de todas maneras también hemos tocado el tema de las medidas no arancelarias, aquí también hay algo que tener en cuenta que no se utiliza mucho, pero nuevamente es importante que ustedes sepan si su producto ha estado no exonerado y si tiene alguna medida adicional, una licencia, un permiso, un control, un impuesto federal, por ejemplo, en el caso del pisco, que en realidad no es porque sea pisco, sino que las bebidas alcohólicas en todos los países, nosotros también, tenemos un tratamiento distinto, si bien pueden estar exoneradas del pago de arancel, hay otros impuestos que hay que pagar y muchas veces hay impuestos que hay que pagar a nivel estatal, es distinto ese impuesto en Florida que en California, porque el impuesto a las bebidas alcohólicas puede ser mayor, acá nosotros le llamamos el selectivo al consumo, que de hecho también importar bebidas alcohólicas de Estados Unidos y cualquier otro país acá es bastante caro, sino que lo di a los importadores, pero para traerte vino californiano de alguna manera del precio que tienes como un 40% adicional y es lo mismo en casi todos los países, entonces, por ejemplo, nosotros que exportamos pisco cae dentro lo que es bebidas alcohólicas, entonces, eso tiene unos requisitos adicionales y por ejemplo, quizás nosotros como exportadores no nos compete, pero tienen que saber que por ejemplo cualquiera no puede importar bebidas alcohólicas en Estados Unidos y en general en cualquier país, hay licencias, permisos que tiene el importador y que muchos países en realidad ya no se dan más licencias, las tienen estas empresas y de aquí a unos años se renovarán, harán otras, pero no se dan más y también hay empresas que distribuyen esas bebidas alcohólicas en ciertas zonas, entonces, ya que ¿qué nos está diciendo esa práctica comercial de ese mercado? Que en verdad para yo vender pisco tengo que ir a esos importadores y distribuidores puntuales y los nombres son muy fáciles de conseguir y tengo que trabajar y chambear e insistir cuáles son las condiciones que me ponen, cómo hacemos el pisco más conocido en Estados Unidos, qué campañas de marketing, qué mensaje mandamos, cosas por el estilo, ¿no? Porque finalmente las bebidas alcohólicas ustedes saben el mensaje que da, la publicidad y todas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer, para poner, pero no solamente en el pico, sino hay otros productos que pudieran tener licencias, permisos especiales y cosas, ¿no? Por ejemplo, aquel que quiere poner un restaurante de pollos a la brasa en Estados Unidos, no es tan sencillo, ¿sí? Porque ya hay licencias en casi muchos de los estados y no es como que te presentas y te van a dar, ¿no? Y no es porque no te quieran dar, sino está normado que ya no dan más. Tendrías que esperar que alguien, algún restaurante con el giro y relacionado a parrillas de alguna manera, en esa ciudad, en ese condado, se libere para que tú puedas tener la licencia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con negocios, hay que tenerlas en cuenta y entenderlas, ¿no? Bueno, de hecho, aquí para mencionar, tenemos un comité de productos bandera, ¿no? Ya no solamente es el pisco, sino un poquito más de 10 productos que ustedes pueden golear y que tienen cierto apoyo, ¿no? Que definitivamente este, pudieran ser una idea interesante de negocio, ¿no? Los productos bandera. Bueno, aquí algunas cuestiones puntuales que hemos ya visto. y para que vean, esta fue un poco la oferta final de Perú, Estados Unidos con respecto a nuestros productos y cuando decimos sí, hay oportunidades con el TLC, ¿no? Si se dan cuenta, de inmediato casi el 74% de nuestros productos podían ingresar con arancel cero. Ya a la fecha después de 10 años casi un poquito más del 90. hay otros productos que todavía no pueden ingresar con arancel cero que son estos productos sensibles, ¿no? Muy relacionados con productos de la agricultura. Así como nosotros también no les dejamos a ellos ingresar de inmediato con arancel cero con muchos de nuestros productos, ¿no? Pero lo que rescato y quería que vean acá es que ya ha habido o en su momento cuando empezó el TLC el 2009 lo que se hizo fue una desgradación arancelaria por momentos, ¿no? Ahorita no, que empiece el TLC, pero en 5 años sí, en 10 años sí, en 15 años definitivamente, o en realidad mira, en 5 años me bajas un poquito más, en 10 otro poquito más, hasta que en 15 años ya todo, ¿no? Pero básicamente para productos sensibles propios de la agricultura, que como les comentaba y lo deben haber escuchado, siempre era un tema, ¿no? Los arroceros, los algodoneros, los que producen maíz, ¿no? Y que nuevamente como yo les dije, no era que el TLC los arruinó, los arruinara y ese tipo de cosas, en realidad esa asistencia que necesitan los agricultores o que necesita nuestro sector agrícola, la necesita, tengamos o no tengamos TLC, trabajar en una agricultura moderna, trabajar en productos en los que sí somos competitivos o tenemos una ventaja no solo competitiva sino comparativa, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Se habla mucho, mucho, mucho de muchas cosas a veces sin datos, sin cifras, pero importamos muchos de estos productos, importamos algodón, ustedes no lo crean en gran cantidad, importamos maíz, ¿no? Importamos papa, ¿no? Que es justamente la que se utiliza en el sector industrial, ¿no? ¿Por qué acá no creamos, para hablar de otro tema, una planta procesadora verdaderamente de papas que pueda competir con toda la importación de papas que utilizan los fast food, los restaurantes, ¿no? Es una inversión que nadie quiere hacer. Sin embargo, la importación no es ni el 1%, tampoco, con respecto a la oferta total o a la producción total de papas, tampoco es un problema, ¿no? Pero ese porcentaje pequeño es un negocio interesante. Entonces, eso es lo que hay que saber con respecto al TLC. Para términos prácticos, estoy seguro que muchas de las ideas de negocios que ustedes tienen en mente o sus productos que ya están exportando definitivamente están exonerados del arancel, sí recomiendo identificar la partida arancelaria o las partidas arancelarias, verificar que no necesitan un requisito adicional y empezar a buscar información del mercado de ese producto y de prácticas y de clientes o como lo que nos suelen pedir los clientes con respecto a nuestro producto, ¿no? Yo creo que esto también ya lo hemos abordado. De las reglas de origen también las abordamos muy rápidamente. Es algo que deben tener en cuenta el tema de Danilo también. Yo de todas maneras voy a dejar la presentación ya para que entren ustedes a mayor detalle. Para hablar de temas de requisitos para exportar, ¿sí? Y a Estados Unidos concretamente, ¿no? Obviamente, como les he dicho, hay que tener todo lo que la autoridad nacional nos exige para nuestro producto para exportarlo a Estados Unidos también hay que tener, ¿no? Si yo estoy en el negocio de alimentos o de alimentos procesados, ya sé que es enasa, que es diges, ¿no? Si yo estoy en un tema de suplementos alimenticios, ya sé, pues, que tiene que ver con digesa, no sé, de repente con digemí también, si calza dentro del tema farmacéutico o en ese sector. Prendas de vestir o productos hidrobiológicos, sanipés, tiene que entrar a tallar con respecto a si estamos en el negocio pesquero, ¿no? Lo mismo que nos piden hay que tenerlo en cuenta acá. ¿Qué más adicional o qué adicional nos piden? Definitivamente un etiquetado correcto con la información básica. Siempre, siempre tiene que ir la descripción del producto, el peso, los ingredientes producidos en, envasados en, importados por siempre, ¿no? Ahora, siempre me preguntan, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Recuerden que cuando el producto llega y supongamos que pasa un control aduanero, mientras ustedes a su producto lo envíen o lo presenten con la mayor información posible, ayuda, ¿no? Porque acuérdense que el que lo recibe muchas veces no tiene idea y lo que quiere es información. Entonces, muchas veces como una buena práctica empresarial por parte de ustedes, coloquen la mayor información posible y no solamente se restrinjan a lo que, me preguntan, ¿tiene que ir en inglés o en castellano? Bueno, si lo tienes en castellano, hazlo en inglés porque el que lo va a leer y que controla definitivamente es bastante probable que si lo estás mandando a Estados Unidos no todos hablen o de repente lea español. Entonces, sí, quizás, ¿no? Por eso le digo, la mayor información posible que ustedes envíen en el embalaje, en el empaquetado o en el producto en sí les va a ayudar mucho mejor. Obviamente que es distinto enviar, si yo caramba, sé que mi producto, mi cliente ya lo va a poner en el retail y obviamente que él me tiene que haber dado las indicaciones del etiquetado correcto y todo, ¿no? Que es distinto que yo lo mande como un producto que yo sé que todavía ya le van a hacer algún tipo de procedimiento, ¿no? Lo van a poner en otro envase, lo van a poner porque él tiene una marca mucho más reconocida en ese mercado, ¿no? ¿no? Porque finalmente dentro de, no sé, de ese rubro o sector tienen una marca reconocida para que yo voy a empezar a hacer todo eso si no me conozco, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas obviamente que tienen que tener en cuenta. ¿Qué otros requisitos adicionales hoy en día exigen? Definitivamente como les hablé, si estamos hablando de plantas procesadoras, de fábricas, tienen que tener un HACAP, tienen que trabajar si ustedes mandan a producir con un HACAP, ¿no? Con buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas textiles o buenas prácticas agrícolas, ¿no? O dependiendo de dónde ustedes en qué rubro estén, ¿sí? Definitivamente, definitivamente. Un ISO es importante, es obligatorio, no es obligatorio, pero sí puede hacer que su cliente en Estados Unidos porque atiende un segmento determinado, sí les vaya a exigir un ISO, ¿no? Un ISO de calidad, un ISO de compliance o alguna certificación adicional. Hoy en día para muchos productos ya están pidiendo certificaciones de que no trabajan niños, de que hay un manejo responsable del ambiente, de los bosques, de las tierras, etcétera, etcétera. Como les digo, no es obligatorio, pero los puede pedir su cliente. Entonces, es importante que ustedes, dependiendo del rubro en el que estén, en la línea de negocio que quieran estar, averigüen un poco lo que está requiriendo el mercado para que justamente puedan competir porque si no son ustedes los tiene definitivamente el competidor. Algo más que deben de saber con respecto a alimentos, en Estados Unidos hay una ley con respecto a seguridad por temas de bioterrorismo. Entonces, todo digamos, negocio o local que tiene contacto con alimentos que son enviados Estados Unidos, llámese almacenar, envasar, procesar, tiene que estar registrado en la web del FDA. FDA. FDA es como el símil de DIGESA acá en Perú. Entonces, si ustedes, por ejemplo, para seguir con los ejemplos que hemos mencionado, por ejemplo, yo envío pota o magi-magi, pero yo solo me encargo de comprar, lo meto en una planta procesadora en Paita, me lo tiene listo y lo envío a Estados Unidos. Esa planta procesadora definitivamente tiene que tener un HACAP, tiene que tener buenas prácticas de manufactura, tiene que estar registrada por Sanipes y tiene que estar en la web del FDA. Ellos lo que hacen es tener un control de todas estas plantas a nivel mundial y registralas. ¿Por qué? Porque quieren saber de dónde viene el producto en caso pase algún control o quieran saber algo. Igual suplementos, igual todos productos alimenticios. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, sí, eso tienen que saberlo con respecto a… Y bueno, y otros temas, lo he mencionado, oportunidades en el sector de servicios. el acuerdo también trajo obligaciones con respecto a propiedad intelectual y el país viene trabajando bastante, cada vez hay más este tema de… Y también homologación o que se respete el registro de marcas aquí, como en el mercado americano, respeto por la propiedad intelectual, patentes y todo ese tipo de cosas. Hemos hablado del aspecto medioambiental, laboral, a laboral, definitivamente. También este acuerdo con Estados Unidos y todos los TLCs también empezaron a indicarnos como país que teníamos que empezar a tener, vamos a decir que considerar un buen trato al trabajador. De hecho, ustedes han visto las reformas en los últimos años, aunque no lo crean, han venido nuevamente por estos acuerdos que hemos tenido con las grandes economías, con los grandes países y cada vez estamos… De alguna manera se regula, se favorece más y se trata de que tenga condiciones adecuadas siempre el trabajador. Y como les digo, algunos clientes en Estados Unidos sí te piden de alguna manera certificar que verdaderamente el campesino y el agricultor esté bien pagado, que trabaje en condiciones adecuadas, por ejemplo. Y sucede mucho, Walmart viene acá o tiene una oficina de compras acá en Perú, en Lima y va a visitar tierras o donde procesan, donde las grandes exportadoras o algún exportador cliente de él tiene y verifica. Y no sólo verifica la calidad del producto, sino verifica muchas veces en qué condiciones está el campo, si hay baños para los trabajadores, dónde duermen, dónde hacen sus necesidades y cosas por el estilo. Pero hasta ese tipo de cosas verifica. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que también como empresarios haya una preocupación distinta por todos los que tienen que ver con el negocio. Yo lo dejo ahí, en realidad me gustaría tener tiempo para si tuvieran consultas con respecto a alguna idea de negocio o proyecto, encantado. Y si no, muchas gracias. Aquí les dejo mis datos personales. ¿Algunas preguntas? Hola, buenos días. Mi nombre es Perci Fernández. Bueno, quisiera preguntarle con respecto a las bebidas que hemos mencionado también, bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un productor de bebidas alcohólicas para enviar su producto a los Estados Unidos? Prácticamente. Gracias. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta un productor de? Bebidas, por ejemplo, artesanales, pongámoslo así, para enviar a Estados Unidos. Sí. Mira, lo primero que te recomiendo es nuevamente identificar la partida arancelaria. Todas nuestras bebidas están catalogadas dentro de las bebidas espirituosas. Definitivamente no te enfrentas al pago de aranceles, pero sí al pago de impuestos federales con respecto a la importación de bebidas alcohólicas. Y como les he dicho, es distinto ese impuesto en los Estados. en California puede ser distinto o más caro que en Florida. Ese es algo. Lo otro que, ¿cómo ingresas al mercado americano? Definitivamente solo vas a ingresar a través de un importador de bebidas alcohólicas que tienes que identificar. No cualquiera puede venir y decirles, yo te compro tu pisco y lo voy a colocar. O bueno, tendrá que hacerlo, pero nuevamente, tendrá que ir solamente a los negocios que comercializan o distribuyen, dependiendo de dónde quieras ir. Entonces, eso es importante porque de alguna manera vamos a decir que es un negocio que tienen pocos. No es como otros productos en los que vamos a decir que es un mercado abierto. Esa es una principal dificultad. Y lo otro que yo veo mucho es que hay que seguir trabajando en el mensaje que da una bebida alcohólica. Finalmente, las bebidas alcohólicas creo que yo, vamos a decir, que da un estatus o un mensaje sin ir muy lejos, no sé, el tequila mexicano o el tequila, ¿por qué tomamos tequila? ¿Se han preguntado? ¿O cuándo ustedes toman tequila? ¿Cuándo alguien dice, me quiero tomar unos tequilazos o vamos por un tequila? ¿Qué representa para ustedes el tequila? ¿Alguien me puede responder? ¿Sí? Creería yo que la verdad que la gente toma tequila porque es sinónimo de juerga, de desenfreno, de poner los pilas rápido. Y es así. Ese es el mensaje que da el tequila. Y la gente por eso lo toma. El vodka da otro mensaje, el whisky también. Entonces, hay que trabajar todavía y ese es un gran reto en el marketing que damos. Creo que ya debemos dejar el tema de que si es peruano o es chileno. Porque incluso en Estados Unidos, yo ya lo he visto en San Francisco, que es una ciudad nuevamente muy como política y todo, sí vas a bares y encuentras pisco. Incluso pisco peruano, pisco chileno, hacen la diferencia. No en todos encuentros. Pero de ahí uno va a otras ciudades y no es que encuentres mucho. ¿No? O en algunos locales o supermercados para el sector latín. ¿No? Y lo que queremos nosotros siempre es masificar el negocio. Siempre hay que hablar, pensar en grande, más gente. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales retos. Y otro principal reto es que en realidad vas a tratar con compradores o clientes para ti que de alguna manera manejan el mercado. Porque es el importador de bebidas alcohólicas ahí en, no sé, pues en en Atlanta o en alguna ciudad que tú quieras ponerlo. O el distribuidor y tiene sus condiciones y trabaja de una manera. ¿No? Entonces, ese también es otro reto muy interesante que tienes que trabajar. ¿No? Tú mencionaste de que de las 5 mil empresas que exportan al año, mil son las que realmente tienen éxito y nos recomendaste acerca de leer esos casos de éxito. Yo quisiera saber dónde podría conseguir esa información. sí, bueno, di unos datos no exactos, pero los invito a mirar el, digamos, el ranking de empresas que exportan a los Estados Unidos o en total y miren más o menos la participación y el total. ¿Dónde puedes leer acerca? Yo creo que hay bastante información. Mira, yo te recomendaría que de repente hagas un corte con las 50 primeras exportadoras agroindustriales, las 50 primeras exportadoras de cualquier producto que tú estés pensando. nuevamente, por partida arancelaria sacas. Si estás dentro del negocio de la quina, bueno, saca las empresas que exportan quino. Depende de eso, sácate, te diría, no me equivoco cuando te digo el 10, el 15% y empieza a estudiar sus casos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo empezaron? Googlea de ellas, entra a sus webs. En sus webs hay bastante información de ver cómo lo hacen. Algo que yo recomiendo mucho es entren, si alguien está pensando, el producto que ustedes estén pensando, entren a Amazon. Búsquenlo en Amazon, véanlo cómo lo venden, a qué precio. Entren a un supermercado, si es un producto natural orgánico, a Trader Joe, Whole Foods, estas cadenas que venden productos orgánicos naturales. Si tienen ropa de vestir, entren y búsquenlo, ¿no? Y empiezan a mirar quién lo ve y también qué otros productos hay. Porque se comete mucho el error, yo lo sé, uno siempre piensa que su producto es único, sobre todo los productos peruanos que, la verdad, valgan verdad, nuestros productos son bastante buenos. Pero a veces la verdad cometemos el error de pensar que son únicos y que nos los tienen que comprar y que nos tienen que pagar lo que nos tienen que pagar porque es el producto. Todos los productos, se los digo, tienen sustitutos, todos, todos tienen sustitutos. Que no sea la misma calidad, que ustedes digan que es el peor producto del mundo, lo tiene y el mercado a veces lo puede pagar por precio. Entonces, es importante que lo conozcan, no porque para bajarnos, sino para saber qué estrategia están utilizando y quizás nosotros saber qué otro mensaje damos, para justamente justificar ese plus que tenemos. O sea, no piensen que su producto es único, todos los productos tienen, así ustedes me saquen, a ver, vamos a decir, el aceite X que tuvimos y que tenemos acá, va a costar más que un aceite de oliva que está posicionado años en el mercado, que cuando uno va a una feria de alimentos el principal producto que ve es un aceite de oliva en distintas variedades y queso, vamos a poder competir y tratar de encima buscar un precio mayor a eso. Entonces, tenemos que analizar eso porque definitivamente sustitutos hay. Entonces, yo lo que te recomendaría es que agarres las 50 primeras de algunos rankings o las 10 o 20 y estudies sus casos, mire sus webs y busques productos similares en ese mercado que a ti te está interesando. Incluso, como se dice, un research o una investigación a través de webs, es bastante. No te digo que es lo mismo que ir y estar allá, pero creo que te aproxima bastante.